Se trata de descubrir y de contar Desde los detalles que nadie observa Hasta las denuncias que nadie quiere hacer Se trata de contar historias De investigar De probar Y denunciar Se trata de llegar a donde nadie llega De meternos y descubrir las tramas que no se muestran Esto se trata de meternos en el corazón del poder Y conocer sus internas Pero además de recorrer pasillos para desnudar versiones De desiflar rumores y encontrar los hechos Esto se trata de escuchar De buscar De probar Se trata de no quedarse con la versión oficial Se trata de ir Un poco más allá Un poco más allá Un poco más allá Un poco más allá